Saludos amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar con una persona muy interesante, nuestro invitado de hoy es alguien al que queremos muchísimo y también al que quiere muchísima gente por cualidades especiales. Él es Miquel Izarralde. Miquel Izarralde nació en la localidad de Urrexu, es que es difícil de pronunciar. Una pequeña población de Cucucoa tiene una visión clara sobre la vida y la muerte, ya que desde muy niño tiene la capacidad de no solo ver, sino de comunicarse con los seres que ya han fallecido. En sus multitudinarias conferencias y seminarios y siendo como es una persona jovial, cercana y espontánea, nos hace fácil comprender lo que para la mayoría de nosotros es un misterio, la vida después de la muerte. Y lo hace de una forma seria y a la vez amena. En ellas nos aclara la confusión y miedos que nos surgen acerca de estos temas, sobre lo que todavía existe mucho esteticismo y son tratados aún como un verdadero tabú. Deja también para el final de sus conferencias los mensajes de los que ya han fallecido a sus familias o seres queridos, provocando sorpresa y emoción y también asombro en estos y cuando menos perfecidad en aquellos más excedidos. Así es que damos la bienvenida a Miquel. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Eso, encantado de estar con vosotros. Es una maravilla siempre poder colaborar y trabajar con personas que dan un lugar a la espiritualidad, como lo hacéis vosotros, ¿no? Con rigor y seriedad. O sea que gracias, gracias por siempre hacernos un hueco, ¿no? Y gracias también a los que nos están siguiendo. Pues gracias a ti por estar con nosotros en mi tele televisión, mi Italia en directo y con ocasión de un acontecimiento que va a tener lugar en Albacete, los días 27, Albacete en España, los días 27 y 28 de este mes de octubre. Vida después de la vida, un congreso que esperamos todos anualmente y en el que va a participar, pues Miquel, entre otras muchas personalidades como María José Cabanillas, Ramiro Calle, Aldo Linares, bueno, ahora seguiremos diciendo personas, el día 27 y también 28 de octubre en Albacete, España, Vida después de la vida. Es un congreso en el que ya tú has participado otras veces, ¿verdad, Miquel? Sí, sí, esta va a ser, me parece que mi cuarta vez, creo que va a ser mi cuarta vez, no sé si tercera o cuarta vez que participo y es un evento muy especial para mí, es algo al que le tengo mucho cariño, primeramente porque Rafa Campillo, el organizador, es un fierro de persona y ha dedicado su vida a poder organizar estos eventos y poder ayudar a los niños alrededor del mundo, ¿no? Y también por su carácter benéfico, que es lo más importante, ¿no? Todos los conferenciantes que asistimos, asistimos pues de forma voluntaria, gratuita, altruista y todo lo que se recauda pues va a ayudar a niños y a familias y a eventos, lugares donde hay necesidad. Y además que se crea un ambiente buenísimo y la gente que asiste se vuelca, normalmente se vuelcan en todos los eventos, tengo que decirlo, pero este de Albacete es especial, ¿no? Es un, tiene un lugar especial para mí en mi corazón. Pues, Miquel, antes de comenzar contigo y hablar de tus temas, en los que eres especialista y en los que evidentemente eres una persona muy práctica, por esto de que haces todo lo necesario para dar mensajes a las personas en este tipo de eventos, Siguiendo este programa en Mindalia en directo, quiero decirte que Mindalia Viajes te lleva a Egipto próximamente, del 10 al 17 de febrero de este año que viene, del 2019, de la mano del profesor Ricardo Brough, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que viviremos experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto, entra en la sección Viajes, que encontrarás en el menú principal de Mindalia Televisión y rellena el formulario que allí encontrarás o manda un WhatsApp al 34, más 34, que es el principio de España, 644, 720, 234, repito, más 34, que es el principio de España, tu teléfono móvil 644, 720, 234, y te informaremos. Y ahora vamos directamente a hablar con Miquel Icerrate de su conferencia allí, en Vida Después de la Vida, en Albacete, el 26 y 28 de octubre de este año que estamos viviendo. Transición y la muerte, fallecimiento y comunicación. Evidentemente hay dos partes importantes, lo que es el fallecimiento y la comunicación que podemos tener después de ese fallecimiento. Vamos, si te parece, a ir a la primera fase, cuando nuestro cuerpo físico muere y estamos en plena conciencia de que nos estamos muriendo, que la muerte está ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que sentimos cuando estamos muriendo? Bueno, normalmente tengo que decir, ¿no? Que la muerte no ocurre en el momento solamente de que hay una parada cardíaca o de que en la que se ya prescribe, se acredita esa muerte, ¿no? La muerte normalmente empieza antes y tenemos que mirarlo como un viaje, como un viaje que no comienza cuando el avión despega, el viaje que comienza cuando tú ya empiezas a pensar cuándo va a ser, qué ropa vas a llevar, qué tiempo hará, después cuando se va acercando empiezas a bajar la maleta del trastero y a pensar qué cosas te vas a llevar, para que al final, ¿no? Acabas haciendo la maleta, vas al aeropuerto, haces la facturación, estás en la cola de la seguridad. O sea que hay un proceso también antes de que el avión despegue, ¿no? Pues este es un proceso que podríamos decir que no ocurre solo en un instante, sino que empieza antes. Y normalmente ese proceso es equidistante tanto antes como después. Podríamos decir que el alma tarda una serie de días en llegar, en hacer la transición, en ir al otro lado. Se habla de entre tres y siete días. He visto almas que han llegado a la luz en dos horas, en un día, también en un proceso más largo. Dentro de 21 días estaríamos hablando de un proceso natural y de normalidad, pero he visto casos en los que ha tardado un poco más. Y ese proceso que ocurre después de la muerte, normalmente se observa que hay un periodo similar, similar en duración, quiero decir, que ocurre antes de la muerte, donde el alma ya está saliendo del cuerpo, de alguna manera como entrenándose, ¿no? O que el proceso empieza a ocurrir antes. ¿Qué ocurre? Que el espíritu, que digamos que es el motor del alma, no el espíritu de la persona fallecida, sino el espíritu de la creación, el espíritu incandescente de la vida, que es lo que sostiene al alma, está unido, y el alma están unidos al cuerpo con un cordón que se llama el cordón etéreo, cordón de plata, tiene varios nombres, que según se acerca tu obra empieza a hacerse más fino y más fino y más fino, hasta que ya se rompe, y cuando se rompe ya decimos que no puede regresar más al cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que incluso cuando ha ocurrido una muerte súbita, incluso cuando la persona ha muerto de manera repentina, el alma sabía que se iba a marchar. No lo sabía de forma cognitiva, la persona no era consciente, pero el alma sí. Y es muy probable que ese cordón estuviera haciéndose más fino con anterioridad. Pero tenemos que, para responder a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que cada caso puede ser diferente. Las creencias de uno, los miedos de uno, cuánto uno sabe sobre vida después de la vida, pueden marcar muchísimo cómo es tu muerte, cómo es tu proceso de transición. Por eso este tipo de eventos, este tipo de trabajos son tan, tan importantes, y ayuda a tantísimas personas. También si tienes medicación y sobre todo, cómo has afrontado tú la muerte. No importa tanto si es una enfermedad o ha ocurrido de manera súbita, que también afecta, porque cuando uno tiene una enfermedad, pues tiene, por así decirlo, el alma más oportunidades de entrenar y de salir y entrar del cuerpo más a menudo. A veces cuando alguien muere súbitamente ocurre un shock. Pero, por regla general, podemos decir, sin tener en cuenta sus miedos, sus creencias, a veces falsas creencias, la medicación y otros factores exógenos que pueden afectar, pues podemos decir que las personas, antes de morir, empiezan a ver a sus seres queridos que les vienen a buscar. En algunos casos, las paredes se hacen más finas, los techos se hacen más finos, desaparecen, y empiezan a ver, se empiezan a sentir más ligeros, se empiezan a sentirse mejor, que a veces ocurre lo que se llama la mejoría de la muerte. Empieza de alguna manera como a sentirse más expandido, más, lo que hablábamos, fuera del cuerpo. Pero la persona siente como una sensación de bienestar. Y ven como destellos, luces, familiares que les vienen a buscar. Entonces, el proceso, hay una habituación, hay un habituamiento antes de que ocurra. Y cuando ya por fin, digamos que la persona fallece, ya se nota ya la muerte, empieza un proceso de varios días. Digamos que hay acompañantes de viaje, como puede ser el azafato o la azafata del avión, que te sale a buscar a la puerta de embarque, que el familiar que ha muerto le viene a recoger, le viene a buscar, y ellos lo pueden ver antes de que fallezcan, y le acompaña hasta el avión. Entonces, hay un proceso en el que le ayuda, ¿no? Le ayuda a salir de su cuerpo y le ayuda a sentirse, bueno, a dejar los apegos, a sentirse desapegado de este mundo material. Y empiezan como a hacer ese tránsito. Lo primero que le ocurre a una persona cuando muere, y hay libros como los de Michael Newton y los de Raymond Moody que lo explican, intentar hacernos ver a los que están aquí en la Tierra que no hemos muerto, que están vivos, que seguimos después de este cambio, ¿no? Y que ellos están bien. Y muchas veces les cuesta mucho vernos llorar, y por eso, o vernos sufrir, ¿no? Y por eso al principio del fallecimiento, los primeros meses o años, vamos a tener más comunicaciones. ¿Por qué? Porque los necesitamos más, porque los echamos más de menos, y también porque estamos más apenados. Pero hay otro factor, que es que al poco de morir, ellos de alguna manera les cuesta vernos que sufrimos, que lo pasamos mal, e intentan ayudarnos, ¿no? Intentan de alguna manera, pues, darnos ese cobijo, ese cariño, y ellos después empiezan un viaje, ahí lo que ocurre es la revisión del alma, perdón, la revisión de la vida, donde el alma, junto con varios de sus protectores y varios guías, imaginaros como una sala de espera, ¿no? Entre los mundos, donde hay alguien que te va a venir y te va a decir, bueno, vamos a ver, usted, ¿cuánto ha cumplido de sus misiones? ¿Cuánto ha cumplido de sus lecciones de alma? Ah, he visto que esto lo ha repetido, aunque usted no tenía la necesidad de haberlo repetido. Muy bien, está muy bien, se lleva extra puntos porque ha ayudado a muchas personas. O veo que esta lección ha quedado pendiente, la anotaremos para más tarde. E incluso las personas que creemos que hacen mal o que nos hacen mal, pueden estar ayudándonos a que vivamos una experiencia, ¿no? En esa revisión, porque para el alma todos son experiencias, y en esa revisión de alma, o de vida, perdón, muchos espíritus describen como una imagen tridimensional o una especie de pantalla tridimensional donde ven pasar su vida y sienten todo lo que han hecho sentir a los demás, multiplicado por miles, tanto lo bueno y lo malo. Otros espíritus que son más de lo que creemos que describen como una especie de destello, o una especie de flash, donde en un momento, donde en un instante, todo se sabe, todo lo es, todo es y todo se siente de manera muy intensa. Y algunos, que no es tan común esta experiencia, describen como si fuera una especie de espiral o de caleidoscopio, donde, que a veces se puede confundir con el túnel, donde ven toda esa revisión. Es decir, la revisión del alma, la revisión de la vida, puede ocurrir de diversas maneras, y normalmente hay tres patrones que describen. ¿Qué pasa si tú has hecho muchas matanzas, has hecho mucho mal, has pegado mucho, has robado mucho, o si no has cumplido esa admisión de alma que se supone que debías de haber cumplido? Bueno, pues que en esa revisión de vida vas a pasar más tiempo, vas a estar más tiempo ahí, porque lo que se trata es de hacer un trabajo de perdón incondicional, un trabajo de amor incondicional y de despegarse lo más posible, de atenuar lo más posible el ego, dejando marchar todas las emociones que me sujetan al plano terrenal. Entonces, eso lo hacen todas las almas, ¿no? Y el perdón divino está disponible para todas las almas. Y una vez que se haya hecho ese trabajo de amor incondicional, ya pasamos a lo que nosotros llamamos la luz o el cielo, ¿no? Y ya allí empieza su proceso de crecimiento también, ¿no? Y pueden elegir comunicarse con nosotros de varias maneras. No significa que antes de llegar a la luz no se pueda comunicar, pero sí significa que los que están en la luz se pueden comunicar de una manera muchísimo más extensa, más parecido a una comunicación o a una conversación, que saben y controlan los objetos, los tiempos, bueno, son más tangibles, no son diferentes comunicaciones. O sea que, bueno, es muy interesante, pero hay muchos casos y no podemos generalizarlo, pero bueno, si lo hiciéramos, eso sería un poco un resumen del proceso. Pues realmente es un proceso que vivimos todos, pero no por ello es extraordinario. En el caso de que vivimos fue uno de los tiempos muy difíciles. ¿Puedes conocer este acontecimiento? No te he escuchado, perdona. Decía que si pueden llegar a asustarnos, a entrar en pánico cuando la persona que está muriendo, le suceden todo este tipo de cosas extraordinarias. Si entra en pánico los acompañantes, ¿te refieres? O el alma. Si entra en pánico la persona que está en ese momento experimentando la muerte. Bueno, normalmente no, porque tenemos que ver que... Pero sí los acompañantes, claro, porque ahí nos toca hacer un trabajo también de dejar marchar, ¿no? Que no es fácil. Un día hablaremos del duelo y del proceso de duelo. Pero las almas normalmente no sienten ese pánico porque ya antes ya estaban viendo luces, teniendo sensaciones, teniendo emociones, de alguna manera en aspecto emocional y a menudo también en el físico, ya han estado preparándose antes de tiempo. Incluso muchas veces en el aspecto... Cuando ocurre una muerte repentina, un accidente, una muerte súbita, una parada cardíaca, sabía la persona de manera interna que no le quedaba mucho tiempo. Y vemos muchos casos donde ha ocurrido eso, donde la persona ha cambiado de trabajo y ha por fin cogido el trabajo que siempre quiso tener. Después de muchos años sin pareja, pues de repente tiene pareja, arregla las cosas con aquellas personas con las que estaba en amistad. Es decir, que no lo sabe de forma consciente, pero sí hay una voz interna que le está diciendo y muchas veces pasa eso, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que le digamos al enfermo, a la persona que está convalesciente, lo que tiene. Que le expliquemos qué es lo que le sucede y que no se lo ocultemos, porque muy a menudo le ocultamos lo que le va a ocurrir o le ocultamos el cáncer o la enfermedad que tiene pensando que eso le estamos haciendo un bien. Obviamente nadie hace esto por crear un perjuicio a su familia, pero lo hacemos con la intención de ayudarles, pero en realidad no les ayudamos porque la persona cuando ya empieza a ver los ángeles que le vienen a buscar, sus seres queridos que le vienen a buscar, cuando vea cómo los límites de los mundos se van haciendo más finos y vea esas especies de nebulosas, de luces que penetran los espacios, no vas a ver qué está ocurriendo y ahí sí he visto muchos casos donde la persona entra en pánico. Tengo un caso muy cercano a mí de una mujer que, bueno, me crió con mi mami segunda que estaba ya en cuidados paliativos con un cáncer, había tenido cáncer, la operaron y al año le volvió a salir un cáncer. Creo recordar que de páncreas estaban cuidados paliativos y yo sentí la necesidad de ir a hablar con ella y me encontré una situación un poco dantesca, ¿no? Aquella mujer que era tan buena, tan, tan buena que ayudaba a... Su pasión era ayudar a los enfermitos que iba a Lourdes con ellos y los acompañaba y hacía muchísimas obras de caridad. Siempre tenía un gesto bueno, un gesto bonito para ayudar a la gente y cuando llegué y fui a verla, me la encontré atada y estaba gritando fuera de sí, con los ojos fuera de sí, pidiendo socorro, que me voy a morir, socorro. Y fue un poco duro para mí, ¿no? Verla así. Y quiero contar esto porque yo creo que puede ayudar a personas a entender lo que sucede. El universo hizo que me quedara con ella a solas y entonces le expliqué quién era yo porque ella no abría los ojos ya, pero sí escuchaba. Le expliqué dónde estaba, qué es lo que le sucedía. Le dije, como ya te había dicho anteriormente, te ha vuelto a salir del cáncer y ya no hay solución, pero no te preocupes, tu marido te va a venir a buscar, tus padres te van a venir a buscar, tu hijo no nacido va a estar ahí porque sí nos encontramos con nuestros seres queridos que han muerto antes que nosotros, sí nos esperan. Y bueno, pues cuando le dije eso, cambió su cara, cambió sus semblantes, se relajó, puso así una sonrisita como de mucha paz, una sonrisa así cerrada, cambió la postura en la cama y se quedó dormidita, ¿no? Y ya esa madrugada falleció, ¿no? Yo creo que llevaba ya varios días donde su alma estaba saliendo de su cuerpo, pero porque no solo no se le dijo lo que tenía, sino que además cuando ella preguntaba si se iba a morir, se le decía que no, pues yo creo que ella tenía miedo. Y eso sí puede crear pánico. Claro, desde aquí no quiero juzgar a nadie ni decir que lo que alguien ha hecho no está bien hecho, porque lo que hacemos, lo hacemos con todo el amor del mundo y para ayudar a las personas y muchas veces sin saber, ¿no? Con un desconocimiento y siguiendo por lo que nos aconsejan los médicos, otros familiares o mi propia conciencia. O sea, que lo que hayamos hecho que no nos pese porque nadie muere solo y nadie nace solo y si nosotros hemos hecho eso con nuestro familiar no significa que no haya ido a la luz. Ya vienen sus familiares, ya vienen sus guías que le ayudan, ¿no? Pero el proceso previo, el proceso de antes de morir, pues es mucho más fácil, ¿no? Es los únicos casos en los que yo diría que hay pánico. Si hay, a veces, cuando hay una muerte repentina o hay un accidente en la carretera o hay un susto, muérense como de susto, que salen de su cuerpo como si fuera un susto, sí puede pasar, no al pánico, pero que les cueste más darse cuenta que han fallecido. A veces he tenido casos donde está comunicándose el espíritu, pero no sabe qué está ocurriendo y hay que explicarle que ha fallecido, que ya no está en este mundo y nada, es un momento, es un instante donde cobran conciencia y ¡pum! se elevan rápido y se van a la luz, ¿no? Pero, como he dicho antes, nadie nace solo y nadie muere solo. También ellos tienen sus guías, también ellos tienen sus protectores que desde el otro lado les vienen a ayudar y nadie está solo en ningún momento, ¿no? Y hay un séquito, por decirlo así, que les van a ayudar a que hagan esa transición de alma y que vayan a la luz. Desde aquí podemos hacer muchas cosas, pero creo que lo más poderoso es rezar y rezar de manera que cada uno quiera, pero con la intención de ayudarles a elevar y a elevarse, que es lo que al final cuenta la intención, no importa si dice su padre nuestro o rezas en sánscrito, es la intención que tú le das a esas palabras lo que va a ayudar y que pongamos una vela blanca y que recordemos su memoria con alegría y con gratitud, que es lo que más les ayuda. Y así les podemos hacer mucho bien. Pues vamos a hablar ahora si te parece de la comunicación con los seres que ya han fallecido. Recordar que mi feliz arrastre estará el día 27 y 28 de octubre en Albacete, en España, en el Congreso Internacional Vida Después de la Vida, con personas que le acompañarán en las ponencias como John A. Spurwa, también estará Virginia Blanes, Ramiro Calle, David Gormis, también Aldo Linares, Elien Ortega y Nathan Wheeler, entre otros. También estará nuestro amigo Miguel Blanco con su espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Y Miguel pues estará por la noche seguramente con este programa en directo de Radio Nacional de España. Miquel Icerralde en Transición en la Muerte, Fallecimiento y Comunicación. Esa es la conferencia, la charla que él dará allí en Vida Después de la Vida y nosotros estamos hablando en directo con Miquel de esta transición y vamos a hablar de la comunicación, la comunicación con las personas que están en el más allá, dicen, comunicación de la que es especialista Miquel y que ha tenido muchísimos encuentros con personas que han fallecido y que se pueden comunicar. ¿Cómo se establece, Miquel, una comunicación con el más allá? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Para ti es fácil? Para mí es fácil pues porque yo lo tengo desde niño y lo he trabajado, he estudiado, me he formado, pero el don es algo vivo y es muy difícil de enseñarlo y es muy difícil de... No es difícil de practicarlo, yo creo que es difícil de que lo mantengamos en nuestra vida diaria porque estamos siempre con ruidos y tenemos la televisión, tenemos las películas, las series y todos los programas y todo lo que hay a nuestro alrededor, normalmente de forma visual, lo que trata es de entretenernos y a veces nos olvida coger un momentito, cinco minutos de silencio al día para conectar con nosotros mismos y ayudar a nuestros seres queridos, nuestros guías, nuestros protectores que también comuniquen con nosotros, pero bueno, cada persona es diferente, cada persona hace esa comunicación de manera individual, a veces el espíritu te habla, a veces el espíritu te muestra símbolos y a veces el espíritu se muestra, ¿no? Y muchas veces te hace sentir sensaciones, otras muchas veces van variando y entremezclándose este tipo de percepciones, entonces cuando el espíritu te habla, te habla, o sea, no hay ninguna duda de lo que estás diciendo, de lo que estás diciéndote y se escucha, ahí dentro, como dentro de la cóclea, muy nítido, mucho más claro que cualquier otra palabra que hayas escuchado jamás y no se duda, entonces, a veces tenemos la tendencia de decir, ¡ay! el espíritu me dice esto o no sé, igual será lo otro, no, cuando te dice, te dice tan claro que no lo dudas, lo que pasa que tenemos que aprender también a cómo se dicen las palabras, ¿no? Y a menudo cuando estamos percibiendo, teniendo sensaciones, vivencias, utilizamos la palabra me dice el espíritu, pero en realidad no me dice, porque cuando te dice no lo dudas, ¿no? Entonces, a menudo funciona a través de los símbolos, de la simbología y esa simbología tendrá un significado diferente para cada persona, según tu cultura, según el país en el que has nacido, no sé, según tu religión, si veo un plato de arroz va a ser diferente y tendrá un significado diferente para una persona de China que para una persona de Valencia, ¿no? Quizás lo asociamos con cosas diferentes, si veo una rosa roja y soy de Congo, tendrá otra, sensación diferente a una persona que es, por ejemplo, de Madrid. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, cada, los símbolos te hablan a ti mismo y el espíritu te va a hacer saber símbolos o te va a mandar símbolos que te están hablando a ti, que eres tú el que los tiene que interpretar, que nadie les puede dar ese significado más que tú, Y ahí está el truco y por eso es tan difícil enseñarlo porque bueno, pues cada uno interpretamos esos símbolos de diferente manera, ¿no? Aunque hay arquetipos en el mundo, si yo veo encima de una cabeza de una persona una nube negra o un arco iris o un bebé, pues bueno, más o menos todos sabemos lo que puede significar, pero luego hay muchísimos símbolos que nos hablan a uno y cada uno debe de interpretar, perdón, debe de aprender a interpretar esos símbolos, pero la comunicación con los espíritus también la intuición, pero bueno, vamos a hablar de la comunicación de los espíritus, los ves o los oyes, se presentan o te hablan así interiormente y es una comunicación clarísima que no hay duda, pero muchas otras veces utilizan lo que son las claras, ¿no? nosotros para poder percibir nos valemos de unos dones que se llaman las claris y que todos sabemos más o menos cuáles son, son ocho o algunos autores los ponen en siete y son cinco que tienen que ver con los sentidos, la clarividencia, la clariaudiencia, el clariofato que tiene un nombre rarísimo, el claritacto, el clarigusto, que eso no son sus nombres científicos, pero bueno, para que me entendáis, luego está la clarisentiencia, que es cuando uno siente en su cuerpo las emociones, la dolencia por la que murió el espíritu, que se le llama también kinestesia, luego estaría el séptimo, que es la clarisapiencia, clear knowing, cuando tú sabes en tu interior que algo va a pasar o lo que el espíritu está intentando comunicar, no sé cómo lo sé, pero lo sé y algunos autores también añaden una clariempatía, cuando uno empatiza con el otro emocionalmente, pues sería lo mismo pero aplicado al mundo de los espíritus, yo esa no la tengo tan claro porque yo la metería, yo la metería dentro de la clarisentiencia, de la kinestesia, entonces todos tenemos una o dos claris que son más prominentes, que perduran en cada comunicación, puede ser visual y auditivo, visual y tener activada el claritacto auditivo y orpativo, no sé, cada uno, que piense, por ejemplo, como cada uno estudiaba, que piense como cuando estudiaba, si hacías esquemas o si lo recitabas en alto o si hacías como juegos con muñecos, eso ya te está diciendo cuál puede ser tu claris más prominente, porque no todos somos visuales, no todos somos auditivos, entonces el espíritu cuando tenga algo que decir o cuando se quiera te quiera calmar va a intentar mostrarse a ti, va a intentar que lo veas, si no soy clarividente o no tengo esa claria activada, va a intentar otra serie de señales, muy habitual que se presenten sueños, normalmente es lo más fácil, lo más habitual y que a ellos no les cuesta nada porque cuando uno está endormido, sale del cuerpo, digamos que se eleva y el espíritu desciende, ¿no? Y ahí se da lo que se dice un encuentro, ese encuentro es tan fuerte, tan tangible que perdura la sensación mucho tiempo durante el tiempo, ¿no? No se olvida, no es de esos sueños difusos, sino que es muy contundente y otra cosa que les encanta y que es también bastante habitual es el tema de las luces, ¿no? Que pueden moldear las ondas eléctricas y también la radio, no sé si de Mindana ya os ha pasado también, pero que modifican, que entienden, que apagan, que a veces pueden incluso hablarnos por la radio, ¿no? Hay un ejercicio que es de ruido blanco, que es bastante sencillo que puede hacer invocar a todos seres queridos y crear ese ambiente que, bueno, lleva una serie de pasos que ahora no lo vamos a decir aquí, pero que cada uno lo puede hacer a su manera y pones ahí la radio a poder ser de estas de ruedita antiguas que no sea digital y lo pones entre emisoras, ¿no? Donde no hay una emisión de una radio, donde no hay más que ruido blanco y vas como intentando mover un poquito sin llegar obviamente a las emisoras la ruidecilla para ver si escuchas algo, O lo dejas encendido a base del ruido que crea se genera un estado de conciencia alterada que es como una meditación similar a una meditación donde puedes entrar en la onda Z y puedes entrar en conexión. En conexión con ellos. O sea que cada caso es diferente, cada caso es único. Pero bueno, sí van a intentar hacerlo a través de muchísimas muchísimas señales y sobre todo dándonos emociones, dándonos sensaciones, vamos a sentir caricias y sus besos y vamos a tener manifestaciones del espíritu que se llama habitualmente con golpes, con ruidos, con luces o a través de los aparatos electromagnéticos. Pero bueno, hay que pedir. Muchas veces se nos olvida que tenemos que darle permiso, que si yo no pido pues a veces no se atreven a comunicarse, pensar cómo ellos eran, cómo era su personalidad, cómo era su carácter. Si eran un poco retraídos o tímidos, siguen siendo retraídos o tímidos. Si eran unos lanzados de la vida, pues vendrán más pronto y vendrán con más ímpetu y más énfasis. Y pensar también en qué es lo que les gustaba a ellos. Si les gustaban los pájaros o si les gustaba la playa o si les gustaba, no lo sé, la tarta de mantana, van a utilizar señales que tenían que ver con aquello que les gustaba, aquello que les daba gozo y alegría en la vida para manifestarse, para que tú lo puedas identificar inmediatamente. Miquel, ¿hay personas que no pueden comunicarse? Es decir, ¿todos los que están en el más allá tienen la posibilidad y el permiso para comunicarse? ¿O hay personas que simplemente ya desaparecen del plano físico y ya no comunican más con este plano? Bueno, teóricamente todos los que están en la luz, todos los que ya han hecho esa transición de perdón incondicional, de amor incondicional, de revisión de alma y han completado su proceso, se pueden comunicar. A veces hay personas que mueren, es lo que yo he observado en mi experiencia, ojo, que es mi experiencia, hay personas que mueren que por lo que sea, por la trayectoria que tenían, por todo lo que han logrado en su vida, por el impacto positivo que han dejado en los corazones de las personas, van, por llamarlo así, a un lugar como más alto y entonces cuesta más por algún motivo esa comunicación. También hay personas que mueren muy agotaditas, muy cansaditas, física, emocional o, y, o psicológicamente y primero van como a un lugar de reposo, como si fuera a una especie de spa espiritual donde se les ayuda a que vuelvan a recargarse de vida, de energía y tampoco en ese periodo se suelen comunicar y luego hay algunas personas que intentan darnos todo el libre albedrío que podamos y eligen no comunicarse para no interferir o porque piensan que no lo vamos a entender o porque piensan que no estamos perceptivos, receptivos, por eso es muy importante invitarles y decirles que vengan, Pero no hay nadie que diga ay, yo no vengo porque a mí mi Dios o mi guía o mi ángel o que esté detrás no me deje, ¿no? Todos, de hecho, es lo primero que intentan hacer, llamar a casa y decir que ya ha llegado, que ya estoy bien. Es más, yo creo que esos dos casos donde o está el alma descansando o está muy elevada que nos cuesta más entender esa vibración a nosotros más que a ellos y que somos nosotros, ¿no? Los que o tenemos la radio, o tenemos la música o nos dan medicamento o no estamos abiertos o no estamos perceptivos o no creamos el espacio. Es más, yo creo aunque sí hay casos en los que temporalmente, porque es una apertura para siempre, no se puede comunicar, es más nuestro, yo creo, que de ellos. Y para terminar, mi última pregunta, Miquel, ¿cuáles son las, digamos, las comunicaciones, en las comunicaciones que tienes, ¿cuáles son los datos, las informaciones que más frecuentemente te dan? ¿Qué información es más frecuente cuando estableces comunicación con personas, con seres, con familiares, de personas que están en la sala donde tú estás dando la conferencia y que te dicen? Sí, bueno, va muy rápido la información, entonces a veces se te escapa mucha información porque está ese espíritu y hay otros cientos esperando comunicarse. Normalmente lo primero que van a dar son datos de cómo han muerto o, bueno, en mi caso lo veo como si fueran unas escaleras que están detrás de la persona, ¿no? y cada escalón representa un, ¿cómo se dice? una generación y entonces yo sé quiénes son por dónde se colocan y la vibración de padre o la vibración de amor, la vibración de madre, entonces ya se colocan en ese sitio, aunque a veces hay travesillos que no paran quietos también, pero se colocan en ese lugar para que yo entienda quiénes son, pero antes no era así, el don va creciendo, el don va cambiando y hemos ido aprendiendo y yo sé yo cómo cada uno se comunica con el otro, Entonces en mi caso los veo así y sé más o menos quiénes son. Lo primero que dan son datos de cómo murieron para que los podamos identificar, después las emociones, las sensaciones que traen y empiezan a mostrarme cómo murieron y empiezan a mostrarme cómo ahora están, yo veo literalmente cómo su cuerpo va cambiando, imaginaros que murió muy mayor, muy consumidito, pues los veo así y en cuanto la persona tiene la comunicación de repente empiezan a cambiarse y empiezan a adquirir una imagen en la que eran más jóvenes y en la que se sentían mejor y yo veo toda esa transición y ellos van diciendo ay pues ahora puedo mover el brazo, pues ahora no me duele la vejiga, pues ahora la rodilla de algunas de aquellas dolencias que tenían pues como que se están liberando y después dan el mensaje y dan datos tan concretos que por eso digo que cuando habla un espíritu hay que tenerle miedo y si es tan certero que yo sé que es un espíritu precisamente por eso y los espíritus no se confunden, no se no se equivocan, me van a dar datos sobre qué hacer con un trabajo o algo que me esté preocupando o qué hacer con una pareja o me va a dar de alguna manera consuelo de que ellos están ahí, me va a dar datos verificables de que ellos siguen interactuando con nosotros desde donde están y me van a arrojar luz en el camino de vida y me van a dar datos, me van a decir cosas que me puedan ayudar en mi camino de vida, ¿no? Datos muy muy concretos, ahora no recuerdo ningún ningún caso así, el otro día estuve en Madrid y porque se me suele olvidar, pero recuerdo este caso porque vino la señora después a comentármelo y resulta que a los dos días o tres días del sábado pasado que yo di en Madrid una conferencia, era el cumpleaños de esta persona la que estaba recibiendo el mensaje y creo que era su madre la que se comunicaba que le tiró de las orejas y le dijo felicidades, el martes es tu cumpleaños y tal que cual, entonces eso nos dice que está ahí la madre, que la madre está con ella que está viviendo junto a ella sus experiencias, están más alegres, están más contentos cuando nosotros estamos contentos, pero a veces también explican cómo es el otro mundo, el más allá, a veces nos cuentan cosas que hacemos que apenamos o que lloramos y cosas que hacemos que a ellos les preocupan, que les gustaría que cambiaran y nos dan muchas veces las claves de cómo cambiarlo, o sea que hay muchísima concreción, pero sobre todo nos dan datos verificables, datos reales y mucha, mucha ayuda y esperanza. Pues muchísimas gracias Miquel y Cerrarte por haber estado con nosotros que va a participar con su conferencia Transición en la Muerte, Fallecimiento y Comunicación en el evento internacional, Congreso Internacional a celebrar muy pronto ya en Albacete, España los días 27 y 28 de octubre de este año Vida Después de la Vida donde se van a dar cita personas tan importantes como Miquel y también otras como pues John Ayspurwa, también Ramiro Calle, bueno pues Aldo Linares y otras muchísimas personalidades y nuestro querido Miguel Blanco con su espacio en directo de Radio Nacional de España Espacio en Blanco. Ha sido un placer Miquel tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un placer que hayáis contado conmigo y que siempre tengáis vuestra casa abierta para hacerme un huequito y dar cobijo a estos temas que es tan necesario hoy en día. Muchísimas gracias. Claro que sí, siempre tendrás nuestras puertas abiertas porque es un tema importante y eres una personalidad, un especialista en la transcomunicación, en la comunicación con el más allá, con nuestros seres queridos que todavía viven en otra dimensión pero todavía están vivos por completo. Y antes de terminar y agradecerte tu presencia aquí a ti que has estado al otro lado en cualquier lugar del mundo viendo este directo con Miquel y Cerralde quiero recordarte que Mindalia Viajes se lleva a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 de la mano del profesor Ricardo Grube, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides con el que viviremos experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia Viajes entra en la sección Viajes que encontrarás en el menú principal de Mindalia Televisión y rellena el formulario que allí encontrarás o manda un WhatsApp al más 34 que es el prefijo de España y el teléfono móvil 644-720-234 repito para que puedas tomar nota manda un WhatsApp si quiere más información sobre el viaje de Mindalia a Egipto al 34 más 34 que es el prefijo español 644-234 y te informaremos. Y por nuestra parte nada más volver a encontrarte en otro de nuestros directos en Mindalia Televisión y agradecerte tu presencia hasta que nos veamos muy pronto que tengas un buen día. Gracias.